Bienvenidos a un nuevo video de noticias de terceras compañías, este tipo de noticieros no serán comunes y serán hechos cuando encuentre varias figuras que quiera comentar, así que vamos a comenzar. Fans Hobby reveló varias cosas, primero revelaron imágenes de su MB-17 que es un no megatron de armada, por ahora es un prototipo que tiene mucho potencial pero habrá que esperar bastante tiempo para ver imágenes de esta figura con los colores finales, en estas imágenes podemos ver el modo robot y el nivel de posibilidad de la torreta en este modo, algo que no me agrada mucho es como quedan las sombreras que son las orugas del tanque que siento que no tienen mucho en que sujetarse por lo que parece que con un mal movimiento pueden romperse, espero no queden frágiles las partes que sujetan esas sombreras. El tanque luce muy bien a pesar de que decidieron mantener de alguna forma las antenas del modo robot visibles en el modo alterno, algo que parece que tendrá la figura son orugas funcionales y eso puede ser bueno y malo al mismo tiempo dependiendo de cómo las hagan. Mostraron también una comparativa con el naval commander o el MB-15 tanto en modo robot como en modo alterno. Por ahora no se sabe si traerá la figura de su pequeño compañero pero si fans hobby quiere hacer una buena actualización deben poner esa pequeña figura al igual que hicieron con el MB-15 naval commander. También revelaron la caja del MB-15 naval commander y la caja se ve bastante bien y es similar a la caja en la que venía la versión americana de esta versión del personaje. Fans hobby ya mostró un poco de otro proyecto para este año que es un No Optimus de Energon. Tengo mucha curiosidad de ver cómo harán esta versión del personaje ya que ha sido muy criticada a lo largo de los años. Otra figura de fans hobby que saldrá este año será el MB-12A Nightwalker que es un No Nightbeat. La figura se ve bien y me agrada pero no me llama tanto la atención como otras figuras que ha hecho fans hobby. Esta figura es un repintado y remoldeado de una previa figura de fans hobby y siento que este molde no es del todo bueno para este personaje. La tercera compañía TMT reveló imágenes de su TMT-03 que por ahora es un prototipo y me agrada mucho esta figura. Esta tercera compañía sigue anunciando cosas y es que revelaron otro proyecto que es un No Optimus Caballero el cual luce muy prometedor. La figura representa muy bien el diseño del personaje y es probablemente una de las mejores representaciones del diseño. Si no fuera por algunas uniones visibles parecería que no se transforma. Traerá muchos accesorios aunque debo decir que hay algunos accesorios que no se ven del todo bien. El escudo debido a que quisieron que se pudiera integrar al modo alterno o eso dan a entender terminará que esta luciendo algo pequeño. Las espadas y cuchillas se ven más pequeñas de lo que deberían pero no considero que sean tan importantes ya que las armas más recordadas de este diseño son la espada y el escudo. En cuanto al modo alterno que es lo que casi siempre se sacrifica a la hora de hacer este diseño, luce bien. Aunque tiene unas proporciones que no se ven ni bien ni mal principalmente en el frente del camión. Algo que trataron de hacer es que la cabina fuera funcional, no les quedó mal pero tampoco considero que fuera algo necesario. Una cosa más que hay que destacar es que le podrán poner la espada en el pecho para recrear una de las escenas de la película. Ahora, debo decir que espero que esta tercera compañía complete sus proyectos porque están revelando muchas cosas y a veces las terceras compañías que son nuevas que hacen este tipo de cosas tienden a desaparecer de un momento a otro sin avisar. Espero esta compañía no se vuelva parte de esa larga lista de terceras compañías que desaparecen de un momento a otro. Moon Studio reveló imágenes de su combiner Radiatron que es un no riding. Este combiner está conformado por seis componentes y por ahora van muy bien. El modo combinado está muy bien logrado y los componentes individuales se ve que estarán muy bien hechos. Parece que todos los componentes traerán una vía de tren que se podrá combinar para que también se puedan combinar los seis trenes. Espero este proyecto se complete porque tengo mucha curiosidad de cómo se combinan para formar a este combiner, además de que quiero ver cuántas partes adicionales se necesitan para formar el modo combinado. Personalmente me gustan mucho los trenes pero por diferentes razones no tengo una colección de trenes. Espero en algún momento salga este mismo combiner más pequeño y más barato para así poder combinar dos cosas que me gustan mucho, las figuras transformables y los trenes. La compañía Z reveló imágenes de su Z-V-02 Flash que es un no blitzwing de la película del robot amarillo. La figura está muy bien hecha y luce increíble. Traerá varios accesorios que en general son misiles y parece que la base se puede transformar en un maletín para guardar todos los accesorios. La figura está bien hecha y parece que no se transforma pero sí lo hace. El modo alterno también está muy bien hecho y si no fuera por unos cuantos detalles es creo uno de los mejores jets transformables que se han hecho ya que no queda visible casi nada del modo robot. En general una figura simplemente increíble. Dream Star Toys reveló imágenes de uno de sus proyectos que es un No Superior basado en los cómics. Por ahora solo han revelado imágenes de los prototipos combinados y de la primera figura en la que se van a enfocar primero. De las imágenes que hay del primer componente parece que van por un buen camino. El modo robot está genial y el modo alterno les quedó espectacular. Este proyecto me llama mucho la atención ya que me gustan los diseños de los personajes en los cómics. Trans Art Toys reveló su BWM-03 Metal Panther Commander que es un No Cheater. Se supone que estos serían los colores finales y en general se ve muy bien. Podrá combinar bien los brazos para formar el modo cañón y parece que no traerá muchos accesorios o eso parece. Personalmente este es mi diseño favorito del personaje, el diseño clásico me gusta pero este se me hacía más llamativo y esta figura lo representa muy bien. En general eso sería todo por este video de noticias de figuras de terceras compañías. Así que sin nada más que agregar me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto y nos vemos en un próximo video, hasta la siguiente y cortamos.